¡Alaba a Dios por siempre! ¡Legida! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aclaba a Dios por siempre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Alaba a Dios por siempre! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo el Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Gloria! ¡Digno! 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 ¡Digno de toda gloria! Hoy Señor a ti alabamos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo el Señor poderoso Digno, digno, digno Digno de toda gloria Hoy Señor a ti alabamos Si Rey, bendito, bendito es tu nombre Señor Bendito Rey Gracias Señor por tu presencia Gracias Rey Gracias Señor Más fuerte que la vida Es su amor Más fuerte que la muerte Su salvación Su misericordia Nunca terminará Más basta que el cielo Más ancha que el mar Adorar 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 Canta aleluya Al santo cordero Brindemos gloria A su majestad Brindemos honra Al gran Dios eterno Se ha exaltado Por la eternidad Más fuerte que la muerte Es su amor Más fuerte que la muerte Su salvación Su salvación Su misericordia Su misericordia Mueva cada mañana Más afectada Más basta que el cielo Más ancha que el mar Adorar, adorar Bendito, bendito Rey Bendito Señor Gloria a tu nombre Rey Sí Señor Bendito, bendito, bendito Adorar Canta aleluya Al santo portero Y demos gloria A su majestad Y demos honra Al gran Dios eterno Se ha enfrentado eternidad Toda la gloria Toda la honra A su majestad Toda la gloria Toda la honra A su majestad Rey de Reyes Señor de señores Toda la gloria Toda la honra A su majestad El que venció la muerte Y nos hizo libres Toda la gloria Toda la honra A su majestad Toda la gloria Toda la honra A su majestad Toda la gloria 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 Señor, levantamos tu nombre esta mañana Te honramos Damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor Te exaltamos, te adoramos, Señor Señor, damos gracias por la vida de nuestros hermanos Los bendecimos en esta mañana Creemos, Señor, que tú has preparado todo para este día Para este lugar, para este momento Pero sobre todas las cosas, damos gracias que tú estás aquí, Señor Si todo estuviera ordenado y todo estuviera perfecto Pero tú no estuvieras aquí Nosotros no quisiéramos estar acá esta mañana Pero creemos que tú estás acá esta mañana Tú eres el motivo de nuestra reunión Y eres lo que vuelve especial cualquier reunión Te adoramos en esta mañana Te exaltamos En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Bienvenidos esta mañana Tomen asiento, por favor Aprovechen para saludar al que tienen cerca Como siempre, no le saben el nombre, pregunten Bueno, esta es una mañana bien especial Siempre en las mañanas Siempre las reuniones de bautismo son especiales Creemos que el bautismo Es una experiencia que es una bendición Creemos que cada uno de ellos van a vivir en el bautisterio especial Pero como decimos siempre Lo más especial del bautismo Es lo que el bautismo predica El bautismo predica Que se puede nacer de nuevo Que existe una nueva vida en Cristo Que si uno se encuentra con Jesús Es literalmente lo que decíamos recién Volver a comenzar, volver a nacer Por eso Jesús le llama A la experiencia, al encuentro A abrirle el corazón A entrar en relación con Él Jesús le llama a eso Nuevo nacimiento Cada uno de ellos ya pasó por eso Ya abrió en el corazón Ya le entregaron la vida a Jesús Y esta mañana Lo que van a hacer en el bautisterio Además de predicarlo Con el símbolo del bautismo Ese salir del agua Es levantarse a una nueva vida en Cristo Además de eso Ellos además de todo eso Dan un paso más Que tiene que ver con la obediencia a Dios Nadie se bautiza por una iglesia Nadie se bautiza en el nombre de una iglesia Porque ninguna iglesia salvó a nadie Hay un solo Salvador y es Cristo Así que la iglesia un poco Nos proveyó el bautisterio Nos proveyó el lugar Además el agua encima hoy está caliente No siempre ha sido así Pero hoy está caliente Algunos se han bautizado con agua fría Yo he bautizado muchas veces con agua fría Gente con mucha fe Pero encima de todo hoy el agua está caliente Así que le damos gracias a Dios Por estar aquí esta mañana Y saben recién hablábamos atrás Y les decíamos Bueno, si alguno se anima Siempre es una bendición compartir los testimonios No es una obligación Pero nos hace bien, ¿verdad? Escuchar lo que Dios hizo en la vida de alguien Así que Ahora estamos acá delante de la gente ¿Cómo se sienten? ¿Se animan o lo pensaron bien Y esta gente les da miedo? ¿Sí? ¿Te animás? ¿Vas a ver testimonio? Ok Bueno, ¿alguno quiere compartir algo? ¿Sí? Bueno, a ver Bueno, yo quería agradecer al Señor Por todas las cosas que cambió en mí Yo era una persona que fumaba mucho Y cuando entré al camino El Señor me sacó ese vicio que tenía Y por eso estoy aquí Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno, vamos a extender las manos y bendecirlos Recién mientras orábamos Y lo quiero declarar esta mañana Hay algo especial sobre alguno de ellos Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿sobre cuál? Pero esta mañana La presencia de Dios está aquí de una manera especial Y recién mientras orábamos La presencia de Dios estaba allí Atrás en el quincho de una manera especial ¿Hay algún plan de Dios importante sobre la vida de alguno? ¿Sí? ¿Cuántos tienen buena memoria? ¿Sí? Miren estas caras Porque los vamos a escuchar Contar alguna cosa importante en poco tiempo ¿Sí? Así que Como decíamos Creemos que Dios preparó todo para este día Extiendan las manos Vamos a bendecirlos Señor, gracias por la vida de cada uno Señor, te damos gracias Por los que tienen la oportunidad De caminar contigo desde pequeños Así que bendecimos A cada uno de los chicos, Señor Te damos gracias por sus vidas Oramos que los preserves Los cuides Y los protejas, Señor De todo mal Además, Señor Te pedimos que Que tengan eso que tuvo Samuel Eso que tú habías hecho con David, Señor Que eran pequeños Y hablaban con vos Y te conocían Y hacían cosas en tu nombre Así que oramos, Señor Que la valentía La fuerza De aquellos que caminan contigo Este desde este día De una manera especial Sobre cada uno de ellos tres En el nombre de Jesús, Señor Les bendecimos Y al orar por ellos Oramos por los niños de la iglesia Y los niños de la ciudad Señor, prepara esta generación Para cosas importantes Hace años que oramos por ellos, Señor Bendícelos Y te damos gracias por la vida De nuestras hermanas, Señor Gracias por el testimonio Que escuchamos Pero creemos, Señor Que tú todavía Tienes tantas cosas más para hacer Bendícelos, Señor Sorpréndela Haciendo aún aquello que ni pide En el nombre de Jesús Supera todas sus expectativas, Señor Bendícela En esta mañana Llénala de tu presencia En el nombre de Jesús Igual te pedimos Por la vida de nuestra hermana Que cuando esté allí En el agua, Señor Que cuando entre al agua Sea entrar Y estar envuelta En tus brazos, Señor En el nombre de Jesús Bendice a Carlos Bendice a Lili, Señor Úsalos esta mañana En esto también Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén ¿Quieren pasar? Mientras disfrutamos De los bautismos Vamos a seguir adorando a Dios Te vamos a pedir Que estés sentado Así los que están atrás Pueden ver Y luego Cada uno está libre De adorar Como quiera ¿Sí? Ingrid ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Por tu gracia Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Que brama por agua En el desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Que se muere en el suelo ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío Tendría un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Sería como un siervo Que brama por agua En un desierto Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío Tendría un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro Herido Que se muere En el suelo Sería como un siervo Que brama por agua En un desierto Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Por tu gracia Y por tu gracia Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Por tu gracia Y por tu gracia ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado ¿Dónde estaría ¿Dónde estaría Si no me hubieras Perdonado? Tendría un vacío En mi corazón Pagaría sin rumbo Sería como un siervo Sería como un siervo Si no me hubieras Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Gracias Gracias rey Gracias Señor Gracias Señor Gracias 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 Damos honores Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Como tú Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Damos honor a ti Rey de reyes Admirable Eres el principio Y fin Soberano Y sublime Eres nuestro salvador Rey de reyes Eres el principio Eres el principio Y fin Soberano Y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Damos honor a ti Señor, bendecimos tu nombre, glorificate Rey, glorificate Señor, soberano Rey de Reyes, todopoderoso Dios, bendito, bendito, bendito es tu nombre Señor. Rey de Reyes, admirame, eres el principio y fin, soberano Cristo vive, eres nuestro salvador, Rey de Reyes, admirame, eres el principio y fin, soberano Cristo vive, eres nuestro salvador, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Bendito, bendito, bendito Rey, no hay otro Señor, no hay otro, hermano levantá tu voz y declará que no hay otro como nuestro Rey, Él es el único digno, poderoso, soberano, sublime, Rey de Reyes. Gloria a tu nombre Señor, no hay otro Rey, no hay otro Señor, no hay otro Rey, bendito, 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 bendito es tu nombre, Levantamos nuestras voces para levantar en tu nombre, Señor El único digno de ser levantado, Rey Gloria a tu nombre Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Rey de reyes, admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Porque no hay otro Dios Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Porque no hay otro Dios Que no hay otro Dios Ahí es el Señor Te honramos Señor, te exaltamos, te bendecimos, damos gracias esta mañana Señor por tu amor. Es verdad lo que cantamos, no hay otro Dios como tú, absolutamente único, tú eres incomparable, tú eres el que hace las cosas en nuestra vida y nosotros Señor metemos nuestro mejor esfuerzo, pero tú Señor, tú eres la clave de todo, te honramos Señor, te exaltamos, es tu mano, es tu toque Señor, es tu gracia sobre nuestra vida la que cambia todas las cosas y esta mañana te alabamos, por conocerte damos gracias, te honramos Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús, mire, apunte las manos para allá, así como a 90 kilómetros está Pilar, está empezando el culto de jóvenes ahora, los bendecimos, amén, que Dios esté allí, que haga todo lo que tenga que hacer, que nada pueda frenar lo que Dios tiene planeado y en el que Dios se glorifique y Dios luce al Pastor Bazán que está allí ministrando a nuestros jóvenes en el nombre de Jesús. Señor, también allí tu presencia en esta mañana, en el nombre de Jesús y en todo lugar donde esta mañana te alaben y te honren y te digan bienvenido, Señor glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos esta mañana, Dios les bendiga. Espero que cuando llegaron les dieron algunas cosas, quiero avanzar rápido con algunas informaciones para que podamos irnos rápido también a la palabra. Pero cuando usted llegó recibió el material con los devocionales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos lo tienen? Muéstrenmelo a ver, no es que yo desconfíe, pero a ver. Ok. Es la última semana, ¿sí? Fíjese lo que dice la tapa, dice semana 11. Así que hemos compartido 77 días mirando la palabra. Vamos a compartir porque esto va a terminar el sábado que viene. Así que es la última semana. Para aquellos que no tienen el material de todas las semanas, pueden pasar hoy por la mesa de Ujieres y pedirlo, ¿sí? Por ahí algún domingo no te llevaste el material o no estuviste, lo que sea, pasas por la mesa de Ujieres cuando termina la reunión y decís a mí me falta la semana tal o la semana cual y lo completás. El sábado estamos terminando este ciclo de devocionales que han sido también en gran parte estudio bíblico. Y después de ahí vamos a tener unos 20 días donde no vamos a tener material. Así que en las barcas vamos a usar cualquiera de los días que no usaste con tu barca. Elegirás de cada semana el material que alguna semana no hayas usado, algún día que no hayas usado y será nuestro material de barcas durante las siguientes tres semanas. Porque el 8 de septiembre vamos a unirnos, son más de 3.000 iglesias por ahora, estamos esperando llegar a 4.000. Vamos a unirnos en fe a otras 3.999 iglesias. Y vamos a entrar en 40 días de ayuno y oración por la Nación. El año pasado ya participamos de esto, tenemos la gracia de que parte de eso nació aquí, así que tenemos que tomarlo con doble responsabilidad. Pero es el tercer año que vamos a hacer esto y cada año que esto crece y este año esperamos que sean 4.000 iglesias las que se unen en oración, en ayuno por todo el país, clamando por la Nación, clamando por la mano de Dios sobre el país. ¿Cuántos van a orar por esto? Así que usted prepárese, si usted nunca ayunó, vaya practicando. No me haga un régimen espiritual que me diga, yo hago el ayuno desde que me levanto hasta las 10 de la mañana. Usted pide a Dios que le dé fuerza. El símbolo del ayuno es el mensaje a mi alma, a mi vida y también a todo el mundo espiritual. Es decirle a Dios, yo podría prescindir absolutamente de todo, incluso de la comida, menos de Cristo. ¿Sí? Así que es una buena costumbre. La otra vez el doctor Contreras incluso lo enseñaba desde la salud. Es una buena costumbre. Usted trate de guardar un día para ayunar. Y un día donde usted, más allá de que vaya a trabajar o que esté haciendo las cosas normales, diarias, que sea un día donde uno se esfuerza en mantenerse enfocado en Cristo, en buscar a Dios, en hablar con Él. Y el ayuno nos ayuda a ese enfoque. Así que, si no lo hiciste nunca, anda practicando. Y prepárate porque los 40 días de septiembre vamos a desafiarnos como iglesia a tener un día por semana donde juntos nos unamos en ayuno. ¿Amén? ¿Sí? Algunos dicen, me va a venir bien para adelgazar. Mis hermanos, por experiencia, con el ayuno no se adelgaza. ¿Sí? No hay manera de competir un día contra seis. ¿Sí? No es por ahí. Es otra oración esa. ¿Sí? Es por algo espiritual. Pero este año, el año pasado, fueron más, para que se dé una idea, de 120.000 libros que se imprimieron para las diferentes personas por todo el país. Y este año hemos mandado a hacer 200.000. ¿Sí? Y esperamos que pase lo mismo del año pasado que no alcanzó. ¿Amén? ¿Sí? Eso quiere decir miles y miles y miles de personas orando por la nación. Tiene que pasar algo. ¿Sí? En el nombre de Jesús. ¿Sí? Algo de la mano de Dios veremos. Vamos a terminar nosotros, al igual que muchísimas de las iglesias, esos 40 días, los vamos a terminar haciendo algo público de predicación del Evangelio. Y así lo están haciendo por todo el país. Nosotros vamos a terminar con la cruzada con Carlos Anacondia, que en vez de hacer tres días, este año vamos a hacer cuatro. Así que va a ser nuestro cierre de los 40 días de ayuno y oración. Pero además de eso, hemos participado de la creación de una película. ¿Sí? Y la van a ver en un par de semanas, que la vamos a tener aquí. Pero es la primer película evangélica 100% hecha en el país, que además está buena. ¿Sí? Voy a tomar las risas como que algunos piensan como yo. ¿Sí? ¿Está bien? Esta además está buena. ¿Sí? Y van a ver muchos de los actores que normalmente ven en televisión participando de la película. Y es un mensaje fuerte, pero queremos ahí proveer una herramienta evangelística, una herramienta que nos permita acercarnos más y más a la gente. Así que esta película que se llama La Deuda, que si algunos tienen YouTube la pueden buscar porque ya hay una promo en internet, la vamos a tener más o menos en unos 15 días disponible. Así que oramos por todo esto. ¿Amén? Nos preparamos para ese día. Así que esta es nuestra última semana de devocionales. Como Cristo para todos, nos tomamos un descansito, no de leer la palabra, no de orar, pero sí de hacer el material. Y nos metemos en esos 40 días con todo el país. ¿Amén? El año pasado la Cámara del Libro dijo que el libro más vendido del país produjo algo así como 60.000 copias. Pero el libro de oración fueron 120.000. No sabemos bien por qué nadie tomó registro de eso, a pesar de que está anotado en la Cámara del Libro y demás. Este año van a ser 200.000. Les cuento que nunca jamás en este país se vendieron 200.000 libros de algo en el mismo año. Pero este año va a pasar y eso es parte del testimonio de lo que es la Iglesia de Cristo en la Nación. Así que oramos por eso. ¿Amén? Bueno, yendo más a lo local, mis hermanos, ¿qué les parece? ¿Tomamos un momento ahora para orar por esto? ¿Saben? En los próximos 25 días vamos a visitar absolutamente todas las capitales de provincia. Y vamos a tener reuniones de oración con todos los consejos pastorales de las provincias. Estamos yendo por todo el país, preparando la Iglesia de la Nación para estos próximos 40 días. Así que van a orar por mí. Me tocan 4 o 5 capitales a mí, nos hemos repartido. Pero tratando de enfocar la Iglesia. La palabra dice, si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa. Si oran con fe, dice que van a ver lo que pidan. ¿Qué les parece? ¿Nos ponemos de acuerdo? Tomá la mano del de al lado como una señal de acuerdo esta mañana y bendecí la Nación. Ora por el país. Tomá un momento esta mañana y ora por la Nación. Ora por el país. Ora por los que están en responsabilidad, no importa el partido. Los que están al frente del gobierno nacional, provincial, de los gobiernos municipales. Bendecilos, pedile que la mano de Dios esté sobre ellos, que tengan sabiduría. Que la rectitud sea una marca en cada uno de los que tienen responsabilidad en la Nación, en el nombre de Jesús. Oramos por los jueces, los que tienen la responsabilidad humana de impartir justicia. Señor, que un sentido de justicia tuyo esté sobre ellos, en el nombre de Jesús. Oramos por cada persona en la Nación que tiene responsabilidad sobre la vida de otros. Las directoras de las escuelas, las maestras, los profesores, concejales, diputados, senadores de las provincias, de la Nación. No importa, Señor, como dice la Palabra, oramos por aquellos que están en eminencia, aquellos que están destacados en un lugar. Puesto, Señor, para bendecir y servir a la Nación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu mano esté sobre ellos. Señor, que sea una marca de esta Nación. Señor, que vengan los años sobre el país donde no escuchemos de violencia, ni de conflictos, ni de odios, en ninguna expresión, desde ningún lado de la sociedad. Porque haya un solo corazón por ti y por la Nación. Tráenos ese día, Señor. Oramos para que chicos como los que se bautizaron esta mañana lo vean y te alaben, Señor. Y oramos, Señor, por estos 40 días que empiezan en septiembre, para que sean una bendición, Señor. Para que sean algo que te dé gloria, que te honre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, vamos a hacer nuestra parte. Pero bendice las iglesias por toda la Nación. Oramos por estas reuniones que ya están comenzando en todo el país. Y te pedimos en el nombre de Jesús que no falte tu mano y que le des a tu Iglesia en toda la Nación un solo corazón, un solo sentir, Señor, el de clamar a ti que eres la fuente de toda gracia y justicia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nada une la Iglesia como la oración. Si mañana está la primera de estas reuniones de pastores que va a ser en Mendoza y hoy uno de nuestros pastores que escribía que está allí, ponía y dice, oramos, oren por favor para mañana. Son pastores tan diferentes. En una misma reunión confluye un pastor que piensa que la batería no debería estar en la plataforma y otro que pondría dos. Pero que más allá de las formas, la identidad, el amor por Cristo, gane siempre. Amén. Así que ore estos días por esto. Así que tu devocional que te llevas hoy, que es un poco local, agregale la oración por toda la Nación. Amén. Bueno, mis hermanos, el sábado que viene a las 3, 2 y media, más o menos, 2 y media, vamos a tener aquí el festejo del día del niño. Y va a ser aquí en el playón. Así que Buchar se va a convertir otra vez en una especie de parque de juegos y demás. Aquellos que tienen barcas el sábado que viene serán bienvenidos ayudando o vendrán con la consiguiente paciencia de que esto va a estar lleno de chicos, que Buchar el sábado que viene va a ser una especie de parque de juegos. Y los chicos de la iglesia y de la ciudad van a participar el sábado que viene de una tarde de fiesta, teatro, inflables, juegos, bueno, y todo un poco. Si ya participaste algún año, sabes más o menos cómo es. Aunque cada año el Ministerio de Niños nos sorprende y agrega alguna cosa nueva. Así que este año, igual que el año pasado, más la sorpresa. Esto es lo que va a pasar el sábado que viene. Pero recuerden, antes del sábado, y estoy juntándome hoy a la tarde con los timoneles de niños en particular, porque el viernes que viene, viernes 9, ¿tienen sus boletines? Fíjense, por favor, todos los timoneles que tienen barca, timoneles que tienen barca funcionando, no los timoneles que han hecho la escuela de timoneles, sino los timoneles que tienen barca, deben estar en la reunión del viernes que viene a la noche, ¿sí? Es una reunión muy importante, por favor no falten, hagan los arreglos, sé que algunos tienen que hacer un esfuerzo para estar allí, pero a menos que sea una cosa realmente que no se pueda resolver, te pido que hagas el esfuerzo y estés el viernes a la noche en la reunión de timoneles. No es la reunión habitual de líderes, es solamente para timoneles con barca. Es muy importante la reunión del viernes, por favor, hace el tiempo y no faltes, ¿sí? Si partís a la presencia del Señor, no vengas, ¿sí? Quedate allá, creo que lo del viernes va a estar bueno, pero aquello va a estar mejor. Así que, salvo una cosa así, hace el esfuerzo y estate el viernes en la reunión. Luego el sábado, como les decía, tenemos el festejo del Día del Niño. Bueno, durante agosto vamos a tener un mes más tranquilo que los últimos dos, pero nos preparamos porque el primer fin de semana de septiembre tendremos el retiro de varones. Bien, vamos, vamos. Estamos mejores. Estamos mejores. Muy bien, chicos. No sé si todos los que aplaudieron van a venir, pero gracias por el apoyo. Muy bien. Primer fin de semana de septiembre, nos estamos yendo al retiro de varones y aquellos varones, hay algunos varones que ya se han anotado, han ido buscando ahí los vericuetos y ya están anotados, pero oficialmente la inscripción empieza hoy. Hay más o menos 140 lugares disponibles todavía. Creemos que se va a llenar, así que si vas a participar de esto, no lo dudes un segundo y anotate. Hoy empieza la inscripción en la escritorio de Ujieres, en el hall, va a estar alguno de los líderes de varones anotando a partir de hoy. Así que podés reservar tu lugar hoy mismo. Luego lo podés ir terminando de pagar durante el curso de los próximos 30 días. Nos estamos yendo el viernes 6 y estamos regresando el domingo 8. Nos vamos el viernes 6 y regresamos el domingo 8. Así que los varones, vamos a iniciar los 40 días en el retiro, mientras la iglesia lo esté iniciando aquí en el culto. Otra vez, aquellos que todavía no se anotaron y ya se quieren anotar, tienen a la salida del culto la posibilidad de inscribirse. Y por último, les dieron un folletito cuando entraron, un papelito blanco. ¿Lo tienen? ¿Lo quieren mirar un momento? Como saben, la iglesia va camino a tener un instituto de formación bíblica y este año hemos dado un paso más en esto, aunque todavía es un proyecto que se va a terminar de concretar en el 2015. Este año dimos un paso importante, el año que viene agregaremos un poco más de materias y cosas y el 2015 lo tendremos funcionando formalmente. Pero las materias que estamos dando ya son materias que van a estar en la currícula del instituto, así que podés ir adelantándote. O simplemente ir a cursar una materia porque querés aprender más. O por ahí hay algún tema allí en el folleto de información que te interesa. Decir, yo a mí me gustaría, no me interesa hacer la carrera del instituto, pero me interesa esta materia. Entonces, ahí tenés un folleto que te dieron a la entrada. Fijate que hay allí que te guste, que te sirva, te desafío, que profundices tu formación en la palabra y tu formación como cristiano. Te anotás. Cuando salís de la reunión hay una urna allí en el hall donde podés poner el papel con tus datos. Aquellos que tienen acceso a internet también lo pueden hacer por la página web de la iglesia. O podés completar tus datos y mandarlos en la semana de alguna manera. O si no tenés internet o manera de hacer llegar los datos, incluso podés hacerlo por teléfono. Pero esto como último recurso, ¿está bien? Pero ya en esta semana están comenzando la tanda nueva de materias. Así que no dejes de cursar alguna. En la última tanda de materias fuimos 470 estudiando y eso es una alegría. Cada vez que nosotros pasamos tiempo con la palabra, nuestra vida mejora. Y cuando nuestra vida mejora, alrededor todo mejora. ¿Amén? Así que ahí tomate ese tiempo. Y por último, mis hermanos, esta noche va a predicar en el culto de la noche el pastor Bazán de Salta. Él vino para el campamento de jóvenes y bueno, ahí hicimos un arreglo. Él tenía un compromiso, pero se pudo desprender del compromiso. O sea, en el sentido que les digo que no va a ir. Pero a mí no me importa porque el que queda mal es él, así que me da igual. Y va a poder estar en el culto de esta noche. El pastor Bazán es una bendición, es uno de los pastores jóvenes que se están levantando en el país, del que vamos a escuchar cosas importantes en los próximos años. Él se ha pastoreado una iglesia muy importante en la ciudad de Salta. Ha sido una bendición en el campamento de jóvenes y seguro va a ser una bendición esta noche para los que quieran ir. De paso, el campamento de jóvenes, tremendo. El campamento de adolescentes la semana pasada, tremendo. Y el campamento de jóvenes, tremendo. El viernes yo tenía que predicar en un congreso y llegué a mi casa como a las 2 de la mañana, le mandé un mensajito a Marisa diciendo, con temor, ¿no? Digo, a esa hora, por ahí la despierto, ¿viste? Y mi esposa es la hija de Eduardo, ¿no? Entonces, andá a saber lo que me contestaba. Y no me contestó. Y me mandó un mensaje 5 menos 5. Acaba de terminar el culto, me ponía. 5 menos 5, ¿sí? Y me contaban ayer, yo estuve ayer todo el día, me contaban lo que fue la reunión del viernes a la noche. Impresionante. Y la reunión de anoche también, la sed, la devoción por Dios, una bendición. ¿Sí? Así que creemos que es una bendición. Creo que tuvo muy bueno. No tanto como va a estar el de varones, pero en fin. Bueno. ¿Tienen sus Biblias? Vamos, por favor, al libro de Job. El libro, la palabra Job y tristeza parece un sinónimo, ¿no? Mucha gente escucha Job y dice, ah, ya. ¿Sí? Y pareciera que todo lo que está allí en el libro de Job nos va a hacer llorar. Sin embargo, hay pasajes extraordinarios. Vamos a mirar uno de los pasajes maravillosos de Job. Está en el capítulo 22. Job, capítulo 22. Versículo 23. No sé si ustedes marcan sus Biblias, pero marquen esta hoja. No sé si ustedes son de escribir sus Biblias y marcarlas y decir, acá tengo un versículo que me lo quiero quedar. Bueno, si sos de hacer esas cosas y no lo haces, hacelo, porque está bueno. Y si lo haces, marcate este pasaje. Job 22, 23. ¿Lo tienen? Dice así. Si te volvieres al omnipotente, si te volvieres a Dios, serás edificado. No, notable la cantidad de veces que la Biblia compara la Biblia con una edificación, con una casa. Y Jesús hablaba de esto mucho. Y comparó también la familia, la construcción de la familia con la construcción de una casa. Y entonces hablaba de aquel que se toma en serio el asunto de levantar una familia y entonces edifica la casa sobre la roca. Pero el que no se lo toma en serio, construye sobre la arena. Y si yo no puse un cimiento sólido a lo que estoy haciendo, entonces cuando vienen las tormentas de la vida, porque ¿cuántos se dieron cuenta que hay tormentas? Ok. Entonces cuando vienen las tormentas de la vida, la casa se mueve, sufre, las paredes se rajan, las relaciones se ponen tensas. Así que uno busca cuando va a construir, construir sobre un terreno sólido, construir sobre un lugar que aguante. Si lo que uno va a construir es importante, entonces busca construir sobre un terreno que aguante muchos pisos encima. Es decir, si yo creo que la construcción de mi familia es un tema central en mi vida, entonces le voy a dedicar el esfuerzo que haga falta, no voy a dejar pasar cosas, no voy a tener cuestiones sin sanar, no voy a tener pedidos de perdón que yo no haya hecho, no voy a tener silencios. Todo eso, resolver todo eso vuelve el piso de la casa que estoy construyendo sólido. Y si yo construyo sobre terreno sólido, entonces lo que ponga arriba va a aguantar. Ahora si yo estoy simplemente viendo a ver cómo me llevo, o viendo a ver qué pasa, o viendo a ver si nada, este muchacho que tengo al lado puede llegar a surgir algo o demás, construyo sobre la arena. Y entonces construir sobre la arena es que, por ejemplo, tuve un conflicto y lo dejé pasar, no lo resolví convenientemente. Construir sobre la arena es que algo me hizo mal del otro y no le di bolilla, no le di importancia. Construir sobre la arena es que el otro me hizo algo y no lo perdoné convenientemente y guardé rencor. Todo eso vuelve el cimiento de mi casa de arena. El silencio vuelve el cimiento de mi casa de arena. Que yo tenga cosas por hablar y no las hable hace que el cimiento de mi casa sea débil. Me vengo sorprendido de la pasión y de la devoción de nuestros adolescentes en la búsqueda de Dios, de reuniones que hubo que terminarlas porque si no, no se iban a dormir jamás. Lo mismo pasó en la reunión de jóvenes. Ayer los chicos, imagínense, el sábado se acostaron a las cinco y pico de la mañana porque se quedaron adorando y buscando a Dios. Y sé que alguna de las doce se fueron hasta Pilar para administrarlos y estaban los chicos prendidos a fuego. Así que yo anoche, cuando empecé la reunión que empezó a las diez y media de la noche, dije, reunión cortita porque estos van a ir cayendo desmayados. Y cuando hice una mague de terminar como a las once y media, me miraron los chicos como diciendo, ¿qué, vinimos a tapilar para esto nada más? Y nos pusimos a orar las doce, la una, la una y media, las dos, pasión, búsqueda. Y en esa administración nos pasó lo mismo que pasó en la reunión de adolescentes, muchos hijos hablando de los silencios de los padres. Cuando un padre guarda silencio, cuando un padre tiene temas que no habla, cuando los padres dejamos cosas sin hablar, sin resolver, nuestro cimiento se vuelve de arena. Vos, habla. Habla hasta que tu hijo te diga, no te quiero escuchar más. Por las dudas, habla. Yo sé que algunos padres dicen cosas como, no es que le quiero dar su espacio, no me quiero meter en todo. Bueno, está muy bien que no le quieras dirigir la vida. Pero hay cosas que nunca se dicen la suficiente cantidad de veces. Hablale a tu hijo de cuánto lo amás. Colgate del cuello de tu hijo, aunque estés hecha una señora grande. Cada tanto agárralo y dale unos besos, aunque tenga la cara peluda. Aunque te diga, salí de acá y te diga cosas horribles, le hace bien igual. Que tu hijo se acuerde de vos y diga, mi mamá era insoportable. Yo tenía 25 años y se me colgaba y me daba besos. Y aparte usaba ese rush barato y me dejaba todo pintado. Que tu hijo se acuerde de vos por eso, pero no que se acuerde porque no hablabas. Que recuerde mucho de lo que le diste y dijiste para edificarlo. Y que se acuerde más de eso que de los silencios. Los silencios vuelven el cimiento de arena. Y otra vez Job, mucho antes que Jesús, agarra esta idea que en realidad también está en el libro de Génesis. Porque es esas ideas que van de punta a punta de la Biblia. Volvete a Dios y serás edificado. Estaba yo en el hoyo, pero Dios estiró la mano y me sacó del lodo cenagoso y puso mi pie sobre la roca. Sobre la peña. Me puso en un lugar firme, sobre el cual ser edificado. Si te volvés a Dios, serás edificado. Y la tristeza se va a ir de tu casa. ¿Querés sacar la tristeza de tu casa? Busca a Dios. Busca a Dios. Metelo a Dios en tu casa. No metas la religión, no lo llenes a tus hijos, ni llenes tu casa, ni llenes tu matrimonio de reglas. Pero llena tu casa de la presencia de Dios. Llenamos nuestra casa de la presencia de Dios. Dios, miren, yo admiro a la gente que hace esas cosas, que junta a toda la familia y tiene el culto familiar. Yo los admiro. A mí no me ha salido nunca. Yo estoy casado con la hija de un pastor. Así que al poco tiempo de casados, Marisa me agarró, ya teníamos a Sebastián y me dijo, yo tenemos que hacer esto del culto familiar. Yo tenía ganas de decirle que no, pero como me dio culpa, me sentí como que pecaba. Entonces le dije, no, no, más vale, es muy importante. Y créanme que lo intentamos. Un día Sebastián tenía como tres años y yo estaba haciendo el devocional y él miraba para abajo y le digo, ¿qué te pasa, hijo? Esto es muy aburrido, me dijo. Y yo la miré a Marisa y le dije, la verdad que sí, es muy aburrido, no te lo queríamos decir, pero por favor, hagamos otra cosa, ¿no? Y entonces aprendí que la presencia de Dios es una presencia. Y si yo invoco la presencia de Dios sobre mi casa, entonces la presencia de Dios va a estar en mi casa. Y por supuesto, aquellos que tienen la bendición de poder hacer esto y disfrutarlo, háganlo. Pero saben que ores con tu esposa o que ores con tu marido. Trae la presencia de Dios a tu casa. Si te sale el culto, que tu hija hace las banderas, tu señora canta, voy a levantar la ofrenda, bueno, genial. Pero mejor que eso, mucho mejor que eso, sentate a orar con tu marido, hablale a Dios con tu marido, sentate a orar un cachito con tus hijos, que no se duerman sin orar con vos. Porque eso trae la presencia de Dios a tu casa. Y cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, la tristeza se va. Vieron que hay familias que no saben ni explicar por qué jamás están tristes. Pero cuando buscas un poquito, los ves que oran. Los ves que buscan a Dios cada mañana. La presencia de Dios saca la tristeza de nuestras casas. ¿Amén? Así que orá un poco más. Ora solo y trata de orar con tu esposo o con tu marido. Dice que cuando uno lo busca a Dios, versículo 24, ¿tienen sus Biblias? Dice que viene provisión material. Tendrás más oro que tierra. ¿Sí? Más oro que tierra. Qué bendición sería esto, ¿no, chicas? No pasaste el blema en los muebles. No es polvo, es oro, mi amor. ¿Sí? Dice, y como piedras de arroyo, el oro de Ofir, que era el oro más puro, el Todopoderoso será tu defensa. ¿Sí? Será tu guardador. Será el que te cuide. Aunque se te metan en el auto, ¿eh, Pablo? Él te defenderá. ¿Sí? Él te defenderá. Será tu defensa. Y la plata estará abundante. Todo eso por buscar al Todopoderoso. Entonces, te deleitarás en el Número Impotente. Y claro, si te pasa todo eso, ¿cómo no te vas a deleitar? ¿No? Así que, bueno, está caminar con Jehová. Yo me sorprendo siempre de la gente que le van las cosas bien por caminar con Dios y hacen algo para arruinarlo. ¿Sí? Códialo al de al lado. Si te está yendo bien con Dios, cuida lo que tenés. ¿Sí? Dice que alzarás tu rostro. No andarás con la cabeza baja, sino que andás con la cabeza alta. Todo eso por buscar a Jehová. Orarás a Él y Él te oirá. Y vos cumplirás tus votos. Versículo 28, maravilloso versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Sí? Vas a determinar algo en el nombre de Jesús y va a suceder. Y la luz de Dios va a estar sobre tu vida y sobre tu casa. ¿Cómo empieza toda esta cadena de bendición? Buscando al Omnipotente. Buscando a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Hablarle. Mirar su palabra. Darle mi corazón. Buscarlo a Dios. Venir a la iglesia como consecuencia. Venimos al culto a buscar a Dios también. Pero no es nuestro único lugar de búsqueda. Mañana Dios te va a atender en tu casa. Si el martes le hablas, aún en el Roca, puede contestarte. ¿Amén? Saben que Dios viaja en el 79, va al colegio. ¿Sí? Es el Dios de todos los días, de todo el tiempo. Todo empieza buscando a Dios. Para los creyentes, la ofrenda es parte de esa búsqueda. Es parte de la búsqueda. La alabanza que acabamos de dar es parte de la búsqueda. ¿Saben? Algunos vienen a adorar a Dios y a cantar porque les hace bien. Y está muy bien. Pero te quiero decir que si vos dejas de pensar así y venís a la alabanza a darle a Dios lo que va a venir sobre tu vida va a ser todavía mejor. Porque cada vez que le damos lo que Él merece recibir, lo que regresa siempre es mejor. Así que, adorar a Dios a través de la ofrenda, cumplir a Dios a través de nuestros diezmos, es parte de nuestra búsqueda. Estamos aquí esta mañana también para eso. ¿Estás listo para ofrendar? Esto es un acto de cristianos, es un acto de creyentes. Quizás esta mañana alguien está de visita. Bueno, es como el bautismo. No me bautizaría si Cristo no está en mi corazón. No ofrendaría por religiosidad ni por obligación. No ofrendaría si no hay una relación con Dios porque la ofrenda es una consecuencia. Y déjenme decirle a todos los creyentes, ¿vino alguno esta mañana? ¿Sí? La ofrenda es una consecuencia de la fe. La ofrenda está en eso mismo que dijimos recién de las canciones. En el dar. En el dar. Hay una práctica de fe que me introduce en una comunión con Dios más intensa y en un regreso, en una vuelta de lo que hago para Dios. ¿Cuáles son mis mejores momentos de alabanza? Aquellos que derramo todo mi ser y le doy todo a Dios. Es el momento donde Dios tiene más espacio en mi vida. Cuando yo me vacío y entonces Él me llena. Y saben, es una ley y en lo material es igual. Así que esta mañana quiero desafiarte a que lleves tu fe un paso más allá y que lo hagas a través de lo material en el nombre de Jesús. Si esta mañana no entendés nada de lo que estoy diciendo no ofrendes por favor porque estamos hablando de un acto de fe y si esta mañana vas a sufrir por ofrendar guardá tu dinero porque es tu dinero. Nosotros le damos a Dios algo que ya antes de sacarlo de la billetera consideramos que es de Él y debe ser hecho de esa manera y si no podés no te preocupes nadie te mira aparte con el lío que se va a armar ahora nadie se da cuenta y lo hacemos así justamente para eso pero es para que vos vivas algo en tu fe personal superior para que lleves tu relación con Dios un paso más allá. Amén. ¿Sí? Así que adorá a Dios de esta manera si estás luchando con el tema ganá la pelea probálo a Dios en esto y ve también la mano de Dios mis hermanos es mi oración que cada una de nuestras casas lleguen a estar libres de todo el límite material. Amén. Ahora yo sé que no todos van a ser millonarios y sé también que la palabra no lo promete pero la palabra está que no haya necesidad de ninguna cosa buena en los creyentes y eso sí es una señal que debe acompañar nuestras casas. Volvemos a Job si buscas a Dios de todo tu corazón si buscas a la Omnipotente la tristeza se va a ir de tu casa Él te guardará y la provisión te va a alcanzar. Determinarás algo y te será firme. ¿Están listos para orar? Así que quiero invitarles a orar esta mañana con el último de los versículos que leímos Toma tu ofrenda en tu mano esta mañana si vas a ofrendar y determina algo en el nombre de Jesús. hablale a Dios de por qué lo haces que no sea ni por religión ni por obligación ni por ninguna otra cosa hablale a Dios de por qué lo haces una determinación en el nombre de Jesús una decisión de fe Señor hago esto porque confío en ti hago esto porque te obedezco hago esto porque te adoro también de esta manera y además creo que cada paso que doy buscándote siempre será un paso de encuentro este es uno más no es el único son muchos pero este es uno más este también es en el nombre de Jesús y entonces mientras Ingrid nos dirige lo adoramos a Dios también de esta manera ahora mis hermanos yo leí que lo que se siembra se cosecha amén y no ofrendo para que Dios me dé pero ofrendo con fe apoyado en esta palabra que lo que se siembra se cosecha listos te adoramos Señor hoy te alabamos Señor y declaramos que tú eres nuestro Dios tú eres el Dios de amor ya no somos esclavos del temor hoy te adoramos Señor y te cantamos con nuestro corazón te damos todo el honor sobre el cielo tú y la tierra tú eres Señor tú eres digno de gloria sobre toda la tierra que eres Dios tú eres digno de recibir toda adoración todo el honor sea a ti tú eres digno de gloria hoy te alabamos Señor y declaramos que tú eres nuestro Dios tú eres el Dios de amor ya no somos esclavos del temor hoy te adoramos Señor y te cantamos con nuestro corazón te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra tú eres Señor tú eres digno de gloria sobre toda la tierra tú eres Dios tú eres digno de recibir toda adoración como el honor sea a ti tú eres digno de gloria sobre todas las tierras tú eres Dios tú eres digno de recibir toda adoración como el honor sea a ti tú eres digno de gloria sobre todas las tierras tú eres Dios tú eres digno de recibir toda adoración como el honor sea a ti tú eres digno de gloria Tú eres signo 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 de gloria Es la misma palabra de Job capítulo 22 Pero antes quiero mirar dos testimonios Que nos van a meter en esta palabra en otra dimensión ¿Dónde estás? Vení, vení, vení Dani ¿Y Patricia está todavía? Estaba por ahí, ¿no? ¿Dónde está Patricia la que habló con Dani antes de la reunión? Ahí viene Buen día ¿Están preparados para escuchar las obras de Dios? ¿Sí? ¿Están preparados? Bueno, atentos, ¿eh? ¿Qué nos querés contar? Bueno Mirá, si tengo que contar Lo que Dios me dio desde que estoy acá en la iglesia Acá nos vamos a las 10 de la noche Así que quiero hacer rápido Una de las cosas que Dios hizo en la vida de mi señora Hay muchos que me conocen Otro no, pero hace muchos años que estoy acá Y siempre nos hemos regido por la palabra del Señor Ella padece la enfermedad de mala palabra Ustedes saben cuál es En el último tiempo hace cosa Venía sintiendo que no podía tragar la comida En la cual Llegó un momento Que se tapó completamente El esófago Ustedes saben cómo son las obras sociales Son muy largas Entonces Esto no tenía Que hacer Que podía esperar más Llegó un momento Que no podía traer ni agua Porque devolvía Más La enfermedad que tiene Es malo Entonces tuve que tomar una resolución Las obras sociales Muy buena obra social Pero Daban 45, 50 días Los turnos Tenía que haber un gastroenterólogo Entonces tuve que recurrir Pero Antes Decirle a mi papá Ayudame Fui a ver a un médico Le expliqué Y me dice No, no podés esperar Venite El viernes En un miércoles Venite el viernes Que yo te voy a llevar A un gastroenterólogo En el hospital Levita Hablamos que no es el gastroenterólogo Me dice Vengan martes Que le hacemos La Este Una endoscopía Se le hizo Dice Está esto completamente cerrado Dice Tiene que Ponerle un estén Bueno Hay que ponerle un estén ¿Qué tengo que hacer yo? Pedirle a Dios Que se solucione Ese problema Me voy a mi obra social Que pertenece Al hospital Naval Pero Yo tenía todavía Un mes Para ver al gastroenterólogo Ya tenía Todo eso ¿Qué hice? Tuve que ir a hablar Directamente con el director Le expliqué La posición que estaba Mi señora Porque el director Era un médico Que la había atendido Un oncólogo Que la había atendido A ella por 5 años Pero ya no estaba más Y le dije Señor director Mire Yo venía a ver Al médico Que es oncólogo Pero no está más Como director Por eso lo ve usted ¿Qué pasa? Mi señora Se atendió con él 5 años Y tú sabes Que no es un desintra De resfrío Por eso le digo Que mi problema Me dice Esto, esto, esto Y esto Y esto Me dice Muy bien Me derivó A un gastroenterólogo Gastroenterólogo Me dice la doctora Mire Nosotros esto no hacemos Pero yo lo voy a derivar A un médico Digo Muy bien Dice Vaya a la batería Uno Y hable con este médico Yo le voy a dar una nota ¿Se lo hago? Perdónenme Que si tarda un poquito Y le digo Ah Este médico Lo conozco yo ¿Lo conoce? Sí Porque en el año 86 Me curó En el día de amigo Me operó a mí Voy a ver al médico Me dice ¿Qué andas haciendo? Digo Te vengo a ver a vos En el año 86 Me salvaste la vida a mí Ahora vengo por mi señora ¿Qué pasa? Mira Pasa esto Y esto Y esto La tenés internada No está en casa Pero no debe tragar ni agua Efectivamente No traga ni agua Bueno, mira Dice Acá hay un problema Yo te voy a hacer la nota Para que Que consiga el STEM No sé si la obra social Te lo puede dar O cuánto va a tardar Eso puede ser el día 20 de junio Que venían los días Semana larga Me dice Si te lo dan El miércoles lo colocamos Mira ¿Vos sabés que en el año 86 El día del amigo Cuando me operaste vos Me viniste a saludar Y yo te dije Vengo con dos amigos Jesús de un lado Y Dios con otro Y salió todo bien Y una operación muy grande Entonces me dice Bueno Yo te lo hago Porque eso es que lo vas a conseguir Sí Lo voy a conseguir Porque le tengo que hablar A mi papá Ese mismo día Ese mismo día Hablé uno Hablé otro Y me dice Andate tranquilo Viene el fin de semana Largo Pero esta es la semana Que viene esta Te va a hablar el médico A la otra semana El día martes Me llamó el médico Y me dice Trae a tu señora Internarla Que le colocamos Él Me habló Y me dijo Mira Dice Yo no sé Cómo va a salir esto Porque está muy cerrado Hay que ponerle el step Y si no Hay que ponerle Acá dos gomitas Y hay que darle De comer de por vida Por esa gomita Yo le tomé la mano Al doctor Y le dije Mira Juan Carlos En el año 86 Te dije una cosa Vos sabés Quién es mi papá Y mañana Cuando lo hagas eso El Espíritu Santo Te va a ayudar Para que puedas Poner eso bien Yo le hice una promesa A Dios Y le dije Señor Padre mío Si todo sale bien Yo voy a dar Este testimonio En la iglesia Y efectivamente Pudo ponerle Este Mi señora Come bien Y que otra cosa Le podemos decir A Dios Gracias Señor Creo que Dios Nos está diciendo Acudan a mí Acudan a mí Siempre está esperando Que vayamos a Él Y cuando vamos a Él Él responde ¿No es así? Y responde De una manera Mucho más grande Que la que esperamos Y nosotros Nos quedamos chiquititos Y no tenemos Otra cosa Que postrarnos Y adorarle Y darle gracias Y darle a Él Todo el mérito La gloria Y la alabanza Porque sin Él No podríamos haber hecho nada ¿No es así? Gloria a Dios Bueno acá tenemos A Patricia Que me estuvo contando Un testimonio Hoy La vamos a dar El micrófono Bueno Buenos días Es muy grande El testimonio Yo tengo un hermano De 35 años Esto tiene un tiempo Ya este testimonio Lo estoy dando La verdad que me costaba hacerlo Pero bueno El pastor dijo Ven los testimonios Porque hay que compartirlos Hace más o menos Un poquito más de un año A mi hermano Le empezaron a salir Unos granos en la cara Y bueno Granos Él dejó pasar Empecé a ir al dermatólogo Y le daban cremas Y pastillas Otros dermatólogos Más cremas Y más pastillas Vio como 3 o 4 De la obra social Y más o menos Lo iban sosteniendo Hasta que llegó un punto Que los granos Eran cada vez más grandes Y dolorosos Ya no era parte Tanto de lo estético Sino el dolor Que le producía Entonces Lo llevaron al hospital Muniz Fue al hospital Muniz Consiguió a alguien Que le sacara un turno Y lo vieron 4 dermatólogas Y le dijeron Que tenía Rosácea Nosotros no sabíamos Ni de que se trataba La enfermedad Y los médicos Le dijeron Que tenía Que era una enfermedad Crónica Que si bien No es algo Peligroso Pero que si era Molesto y doloroso Y que tenía Tenía que hacer Un tratamiento De pastillas Cremas Inyecciones No sé Cuántas cosas Le dijeron Pero que ya No le podían dar Durante un mes No podía tomar Ningún tipo de medicación Porque le había Afectado al estómago Tantas pastillas Que le habían dado Que durante ese mes Iba a tener que Seguir poniéndose Una crema Una pantalla solar Si estaba afuera Pero a todo esto El dolor Que lo despertaba Todas las madrugadas Y que la cara Se estaba deformando La nariz Se le hinchaba Y bueno Todo esto traía Dolor Angustia Problemas familiares Y todas las cosas Que trae una enfermedad Y cuando una persona No tiene las cosas La fe puesta en Cristo ¿No es cierto? Porque si bien Él aceptó a Jesús Hace mucho tiempo No lo tiene En práctica Como lo tenemos nosotros Entonces Él no me daba Mucho lugar A que podíamos orar Yo oraba por mi hermano Porque sabía Que él estaba sufriendo Y entonces Un día lo llamo Por teléfono Y le digo ¿Por qué no me acompañás A la iglesia El domingo a la mañana Y te presento al pastor? Él ya lo conocía Porque vino Varias veces Te presento al pastor Y el pastor Puede hacer una oración Por vos Y él me dijo Sí, pero yo no creo Y yo le dije Pero yo creo Con mi fe te alcanza Le dije Entonces Probaste tantas cosas ¿Por qué no probás a Dios? Hace un intento Me dijo Bueno, no sé Después te aviso El sábado a la noche Me llama por teléfono Y me dice Mañana vamos a la iglesia Nos encontramos en la puerta Cuando vi su cara La verdad Me dio mucha angustia Porque hacía No sé 15, 20 días Que no lo veía Hablábamos por teléfono Y estaba bastante Bastante delicada La cara Como la tenía Porque estaba Los médicos decían Que a causa del estrés La enfermedad Había llegado Al punto más alto Bueno Cuando entramos Él estaba medio Así como Preocupado Y la verdad Que ese día El Señor Se manifestó Porque La predicación Hablaba de la sanidad De la entrega Y bueno Esas cosas Que Dios prepara Que dice Esto es todo Para mí Y él ya era otra persona Participaba Del amén De las canciones Bueno Cuando termina todo Pasamos a orar Cuando se han llamado Si alguien quería oración Ora por él Pau Basualdo Pero yo le había prometido Que le iba a presentar El pastor Bueno Pasamos Terminó todo Les llegó a hablar Con el pastor El pastor Bromeó un poco Con él Que eso Le dio un lugar Mucho Porque él estaba Así como duro Avergonzado No sé Que le pasaba Tenso Y bueno Hicieron una broma Porque mi hermano Es de boca Y no sé Que le dijo el pastor Que se yo Le habrá hablado De San Lorenzo Seguro No sé Pero yo sé Que eso lo distendió Bastante No es cierto Más allá de todo Lo que Dios había hecho Durante la mañana Pasan Oran Tienen una charla Hacen una oración Nos vamos Esa semana Nosotros nos vamos De vacaciones Yo seguía orando Para que bueno Ya quedaba en manos de Dios Y él le agarró Una semana Como de angustia Porque pensaba Que por ahí Era todo muy rápido Pero la primera semana Yo no lo quería cargosear mucho Yo me mandaba mensajitos Con mi cuñada Ya no tenía dolor Porque lo primero Que él le pedía a Dios Era que se le vaya el dolor Ya no era tanto lo estético Si no era el dolor Bueno la primera semana No tuvo dolor Que era lo Lo pudo descansar A la segunda semana Los granos Se empezaron a achicar Tercer semana Cada vez tenía La nariz Volvió a su normalidad Es un chico muy lindo Al mes No tenía nada Se tenía que ir de vacaciones Todavía No estaba Estaba sin el tratamiento O sea Solamente con unas cremas Se tenía que ir a la costa Y era un desafío Él no podía exponerse al sol El agua del mar Y todo eso Ahí era donde se iba Realmente a ver la gloria de Dios Se fue de vacaciones Fue agua fría Agua caliente Hizo de todo Cuando vuelve Tiene el turno Que tenía programado Hacía más de un mes Y los médicos No le dieron nada Porque no tenía nada O sea No tenía nada Te alcanzará tu fe Para atraer a alguien Que necesita ser sanado Recordamos esa criada Que estaba Como esclava En Siria Y estaba ese oficial Namán que estaba Enfermo de lepra Y a ella Le alcanzó la fe Para decirle Que había un profeta En su tierra En Samaria Eliseo Que él iba a orar Para que Namán Fuese sano ¿Y qué pasó? Namán procedió Como el hermano de ella No, yo no creo Que voy a ir ahí Hasta que lo convencieron Y fue Y después lo que le propuso El profeta Le resultó al zurdo Pero él Tuvo que al final Obedecer Y cuando obedeció ¿Qué pasó? Fue sanado de la lepra Así que nosotros Tendremos fe Para confiar En que Dios Puede ayudarnos No solo a nosotros Sino a uno Que ni cree casi en él Ni confía en él Pero Dios es bueno ¿No es cierto? Vamos a confiar en Dios Bueno, Patricia Tiene más cosas Para contar Vamos a darle Oportunidad Sí, hay muchas Pero bueno Hace unos meses Voy a hacer un control Ginecológico Y el médico Que me atendió Me dijo que tenía algo Y la verdad Me asustó bastante Bueno, me mandó A hacer una serie De estudios Y bueno Me dijo que seguramente Tenía que hacer Algún tratamiento Y la verdad Que uno como ser humano Se asusta Entonces Yo le pedí a Dios Específicamente Que si yo tenía Que hacerme un tratamiento Que nadie me tuviera Que tocar Que yo pude hacer El tratamiento Por mí misma Y que si ahí había algo Que no estaba bien Que el Señor Me lo sanara Y que yo creía Cuando voy al segundo control No tenía nada Y cuando voy a buscar El resto de los resultados El Señor había sanado Y no tengo nada Dios me está Gloria a Dios Bendito sea el Señor Habla con Donnie Acompáñenme De nuevo a Job 22 Cualquiera que tiene Un testimonio Lo vaya a Dani Que es nuestro levantador De testimonios oficial Antes levantaba Quinela Y ahora levanta No, no, mentira Pero ven que hay que Ser de San Lorenzo Se los comento No quiero hacer Un punto acá Pero para que lo piensen ¿Tienen todavía Job? Capítulo 22 Acompáñenme Un poquitito Más atrás Este año Donde hemos hablado Mucho de pozos Que hay que reabrir Pero también hemos hablado De pozos nuevos Y ha sido el año Donde Estamos volviendo A pescar cada vez más Y donde la gente Va llegando a la iglesia Cada vez más Y ese es un pozo De toda la vida Y lo vamos a abrir más Amén Bueno, tengo que orar más Ese es un pozo Que lo vamos a abrir más Usted va a predicarle Más a los que tiene cerca Las barcas No deben abandonar La calle Ninguno de nosotros Tenemos derecho A quejarnos Por nada De lo que leamos En el diario Si no hacemos Nuestra parte Y nuestra parte Es la calle Es dar esperanza Es agarrar a una persona Que anda sola Por la calle Que no sabe Ni dónde iría Y avisarle Que en Cristo Hay vida nueva Se puede vivir en paz Amén ¿Pasaron por el frente Del cine? ¿Les gustó? ¿Sí? Esta semana Tienen que estar ya Los carteles nuevos Por otros lados De la ciudad Se puede vivir en paz Amén ¿Sí? Así que si usás Facebook Entra ahí A la página de la iglesia Entra al Facebook De Más Jesús Y hacelo correr Porque son Muchas las personas Que necesitan Escuchar esto Ahora La primera referencia Mis hermanos Esto es una ley La gente sigue Primero a un líder Y después sigue la visión Vamos de nuevo La gente primero Sigue al líder Y después Sigue la visión Nosotros queremos Que la gente Siga a Cristo Porque Él es la visión De nuestra vida Amén Pero el primero Que va a seguir Es a vos Que vas a asumir La responsabilidad De hablarle de Cristo Lo vas a liderar En eso Lo vas a guiar A Dios Lo que hizo Patrick con el hermano ¿Sí? Y me acuerdo bien De ese No me acuerdo De toda la gente Por la que oro Les soy sincero Pero me acuerdo bien De ese día Porque esa es una enfermedad Muy difícil Y ese día Lo que hicimos Dios nos trajo Una palabra Sobre las úlceras Que está allí En Levítico Y cancelamos eso Y declaramos sanidad Simplemente Soltamos Una palabra Hay un ejercicio De fe Que nosotros hacemos A través de la palabra Declarada ¿Tienen Job? Les quiero dar Una clave Que si la practican Tu fe Y tu relación Con Dios Va a ir un paso Más allá Job Capítulo 22 Vamos un poco Más atrás Acompáñenme Hasta el versículo 21 Es la misma idea Que hablábamos antes Sométete a Dios Y te irá Bien En otras palabras Más sencillas Lo estoy poniendo Súper simple Ponete en paz Con Dios Dice Job 22 21 Y volverá a ti La prosperidad Te irá bien Es algo tan sencillo Como esto Cerca de Dios Me va Bien Y por supuesto Disfruté el testimonio De Patricia Pero saben También disfruto Cuando escucho a alguien Que aunque tenga que pasar De médico en médico Y nosotros somos hijos espirituales De un pastor Que le tocó por eso Pero que a pesar de todo Nunca saca su mirada de Dios Y confía en Él Que todo lo que hagamos Sea de palabra o de hecho Lo hagamos en el nombre de Jesús Y ni que hablar Ni que hablar Disfruté El día que me dijeron Que mi esposa se iba a morir Y Dios la sanó completamente En un momento Pero también disfruté La mano de Dios Cuando nos tocó La enfermedad De los tres años y medio Que no nos falte La presencia de Dios Busca a Dios Y te irá Bien ¿Se lo decís a tu hermano? Busca a Dios Y te irá Bien Te irá bien Y Job dice Que nos irá bien Y toca tres puntos Habla de lo material Habla de la paz Que viene de sentirnos Seguros Y habla de la solidez En aquello que edificamos La búsqueda de Dios Trae estas tres cosas Me hace sentirme edificado Me trae paz Porque sé quien me cuida Y trae prosperidad a mi vida En todas las cosas También en lo material No solamente en lo material En todo Y también en lo material Este va a ser nuestro retiro de varones Que nos vaya bien Y prosperes en todo Así como prospera tu alma Y vamos a buscar Prosperar en todo En el nombre de Jesús Pero toda esa bendición Arranca en el versículo 21 Arranca en el versículo 23 Volvete a Dios Ese encuentro Trae una bendición Me hace próspero En todas las cosas Me hace próspero En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Me trae prosperidad espiritual Eleva mi comunión Genera una situación De comunión con Dios Y una de las cosas Que genera la comunión con Dios Es que yo no me sienta solo Jamás Y esta es la bendición más grande No estamos solos Jamás Siempre tengo donde ir Siempre tengo con quien hablar Porque Dios mismo Está conmigo Por supuesto que uno valora La compañía de otros hermanos Y de la familia y demás Pero que me acompañe El creador del cielo y de la tierra Yo creo que está bastante bien Él es el que tiene todo poder Y no me faltará Su presencia Moisés lo entendió enseguida Así que cuando Dios Lo quería mandar a Egipto Que le dijo Moisés Vos venís ¿No? O sea La verdad que lo que me estás encajando Es un muerto importante Pero Pero Ok voy Pero vos venís conmigo ¿No? Porque si vos no venís Yo me quedo acá Y existe el estado De presencia de Dios Existe el estado Donde uno vive En un estado de presencia de Dios Donde uno vive En una comunión Con Dios continua No es que uno anda Caminando por los ojos Cerrado por la calle Dándose de árbol En árbol No Es el Dios que camina con vos Una cosa natural Dios a tu lado Comunión Encuentro Constante Se puede vivir así ¿Te gustaría vivir así? Porque dice que vivir así Trae Prosperidad Me trae seguridad Me trae paz Y yo quiero vivir Así Teníamos un vecino En Bahía Blanca Que discutía mucho Mucho con la esposa Y entonces Cada tanto Lo escuchábamos Que salía al fondo De la casa Al fondo de él Daba con mi fondo Y gritaba Paz Y después decía Una mala palabra Y gritaba de nuevo Paz Y yo me daba la sensación Que no era el método ¿Sí? Yo me daba la sensación Cuando terminaba esa descarga No entraba más en paz Pero saben En Cristo Más allá De las circunstancias Que nos toquen Entendemos lo que es Vivir en paz Todo empieza Con la búsqueda de Dios ¿Oraste esta mañana? ¿Le hablaste a Dios Antes de venir acá? Mañana cuando te levantes No pongas una pata Afuera de tu casa Los que tienen pata Los que tienen pie también No pongas un pie Fuera de tu casa Sin hablarle a Dios Sin buscarlo Sin ponerlo Como el norte De tu día Sin ponerlo Como aquel A quien vas a buscar Fundamentalmente No pongas un solo pie Afuera de tu casa No pongas un pie Afuera de tu cama Sin decirle a Jesucristo Buen día Ey Señor Despertate Para que Él te diga Estuve despierto Toda la noche De hecho Te miré toda la noche No te saqué los ojos De encima Rocaste un poco Pero te cuidé Toda la noche Y lo escuches De cuánto te ama Y de cuánto te cuida Porque eso me trae Prosperidad Si yo desayuno Con las noticias Es lo primero Con lo que voy a alimentar Mi alma Pero si desayuno Con la palabra Mi vida se enfoca No me estaré volviendo Un poco fanático Ojalá mi hermano Te vuelvas totalmente Fanático de Cristo ¿Si? Ojalá te vuelvas Un devoto total Del club de Jesús Donde quieras Estar con Él Todos los días Y todo el día Ir a trabajar Edificar la casa Ir a estudiar Con Cristo Y en Cristo Eso nos va a hacer Vivir diferente La palabra dice Que eso me trae Prosperidad Ahora ¿Eso quiere decir Que el que vive así Dice aleluya Cada dos minutos? No sé A veces hay mucho aleluya Y poco encuentro ¿Canta el tipo Todo el día? No A veces no pasa Por ahí ¿Saben? Está todo el día Con un versículo En la Biblia De la boca Bueno Si eso es fruto De lo que te pasa Adentro Está fenómeno Pero si es solo Una postura No va Hay demasiado Evangélico Con la boca Llena de cosas Y sus acciones Quizás no acompañan Pero no será así Entre nosotros ¿Amén? Naturalidad Con Dios Un cristianismo Natural Que viene Del encuentro ¿Cuántos están casados? Y además ¿Cuántos lo tienen Asumido? Cuando uno tiene Asumido el casamiento Es casado Cuando está al lado De la esposa O el marido Y cuando no está al lado ¿Verdad? Todo el día La fidelidad No es un concepto Que se practica Por lo que el otro hace Sino porque tiene que ver Con quién soy yo Lo tenga al otro lado O no lo tenga Al otro lado ¿Tenés anillo de casamiento? Yo con Marisa Los volvimos a ofrendar Así que otra vez Estoy sin anillo ¿Pero tenés anillo de casamiento? ¿Sí? Mirate la mano Es una ayuda a memoria Es para que Cuando no tenés al lado Tu cónyuge Te acuerdes Que hay otro por ahí Que vos le dijiste Que tu vida era de Cristo Pero era de Él también ¿Sí? Es para ayudarte Es para que vos Te acuerdes Que tenés dueño ¿Simboliza el amor? No, la verdad que no Por más que está linda La figura La poesía Que es como un círculo Que no termina O está todo bien Pero saben La palabra dice Que el amor No tiene precio Eso que tenés en el dedo Lo compraste O alguien lo pagó Así que no dejes Que eso que tenés En el dedo Simbolice tu matrimonio Porque por ahí Un día se te pierde Por creer eso Algunos creen Que si se lo sacan Están por un rato Menos casados Hablamos esta mañana De identidad Pero déjame terminar El culto Con el versículo 28 Me encanta Como está expresado En Reina Valera Determinarás algo Y te serás firme La traducción de NBI Dice Tendrás éxito En lo que emprendas Cualquiera De las dos Traducciones Me gustan Pero en esa comunión Con Dios En ese encuentro De comunión Con Dios Hay un Poder Que se puede manifestar Que es de Cristo Dígalo conmigo Es de Cristo Si no es nuestro Es de Cristo Pero es una manifestación Que puede haber De un poder Que es de Cristo A través nuestro Y es la capacidad Que tiene el Hijo de Dios Otra vez A causa de la comunión Con Dios De declarar Y determinar cosas Y si captas esto Tu vida Va a cambiar Y si practicas esto Tu fe Va a estar en otra dimensión Tu vida Va a ir a otra dimensión El poder Está en Cristo No está en ninguna persona Y la palabra De poder Es la palabra De Dios No es la palabra De nadie A vos te puede gustar Un sermón O no Te puede gustar Como predica Fulano Mengano Finalmente Somos solo personas Pero la palabra Que cambia La palabra De una persona Te puede motivar Te puede desafiar La palabra Que te cambia Ese poder Lo tiene solo La palabra de Dios Y está contenido En los cristianos En los hijos de Dios Otra vez Que están En comunión Por eso Todo lo que te dije antes Esto que voy a decir Es en un estado De comunión De encuentro Con Dios Si yo creo Que por repetir Cosas La mano de Dios Se va a mover Saben Es como hacer Magia cristiana No es así La declaración Y la manifestación Del poder De Dios A partir de su palabra Viene Sobre un cimiento Inicial Que es la comunión Con Dios Por favor Decilo conmigo Comunión Con Dios ¿Está bien? Entonces Lo que te voy a decir Ahora Se tiene que manifestar En un estado De comunión ¿Amén? No es que yo me paro Y me aprendo Los versículos Y a tal problema Le retruco Contra el versículo Y entonces Se ordenan Los poderes celestiales Y se dan las cosas No es así Porque ese no es el orden Nosotros no estamos En el centro Cristo está en el centro Así que esto Que te voy a decir Es en un estado De comunión Con Dios Pero está Contenido En tu vida En un estado De comunión Con Dios El poder De declarar Y determinar Que cosas Pasen Lo podés Hacer Vos podés Determinar Que cosas Pasen En tu vida En un estado De comunión Con Dios El Espíritu Santo Te va a guiar En cuando no hablar De más Y en que cosas Si tenés que abrazar Pero además ¿Tenés tu Biblia? ¿Cuántos trajeron La Biblia esta mañana? Una marrón Muy linda Levanten Levanten su Biblia ¿Saben lo que dice ahí? Que es la palabra profética Más Segura Así que te invito Esta mañana A orar conmigo Y lo declaras En voz altas Creo todo Lo que la Biblia Dice Acerca de Dios Y acerca de mi vida ¿Amén? Creo todo Así que Si yo me En un estado De comunión Con Dios Tomo una palabra De ese libro Que tenés ahí Y la declaro Con fe Se vuelve Una palabra Manifestada De Dios Y veré La mano De Dios ¿Sí? Veré La mano De Dios Me llamó la atención Algo en algunos De los testimonios Del domingo pasado Siempre es un lío Contar un testimonio Al frente ¿No? Y yo estoy muy contento De poder tirarle El tema a Daniel Para que los problemas Los tenga él Pero A veces A muchos les pasa Que cuando están En el frente Les cuesta contar Solamente Lo que Dios hizo ¿No? Pero en la mayoría De los testimonios Del domingo de la mañana Escuchamos esto No, me paré en un momento Y declaré esto Le dije al médico Tal cosa ¿Podemos poner bajo La autoridad de Dios A alguien? Claro que sí Claro que sí Por supuesto que sí ¿Se puede poner Una familia Bajo la autoridad de Dios? Por supuesto Más vale Claro que se puede ¿Y eso cómo funciona? Funciona Determinando cosas Con fe Determinarás algo Y te será Firme Pero todo arranca Buscando Amistad Con el Todopoderoso Yo me puedo Parar en Cristo En el nombre De Jesús Y declarar paz Sobre mi casa Lo puedo declarar Y mi comunión Con Dios Y la fe Con la cual Lo declare Va a desatar La mano de Dios En mi casa Y veré paz Veré paz Puedo Puedo Determinar Que todo desencuentro Y conflicto familiar Se va A ir De mi hogar Y después Por supuesto Tu comunión Con Dios Lo tiene que respaldar Porque si no Es solo Palabras al aire ¿Se acuerdan? El mago ese Que fue a Pedro Y le dijo Che ¿Cuánto vale esto? De que digas algo Y pase Y el apóstol Se dio vuelta Y le dijo No vale nada No tiene precio Perece con tu dinero No es palabras Es activar La palabra de Dios A partir del estado De comunión Y otra vez Job te dice Ponete en amistad Búscalo Y te irá bien Vas a prosperar En lo material La tristeza Se va a ir De tu casa Y Dios Te va a defender Y yo creo Que se vive Bastante bien así Entonces Entre las cosas Que podemos Determinar Esta mañana Determina Llevar tu vida Un paso Más allá Con Dios Yo sé que el Espíritu Santo Esta mañana Te habla Y no me cabe duda Que muchas veces Te pasa Que estás en un momento De adoración Sintiendo la presencia De Dios Y en el medio De todo eso ¿Te pasó alguna vez Que en un momento De comunión Sintiendo la presencia De Dios Te diste cuenta Pecados Que son una barrera Y que tuviste que decir No, porque hice esto Esta semana Y darte cuenta Que hay más Para vivir con Dios Pero que se vive En santidad ¿Te pasó alguna vez? ¿Cuántos me entienden Esta mañana? ¿Cuántos entienden La barrera Que establece el pecado? Entonces Superá esa barrera Para que te vaya bien Superemos Para que nos vaya mejor Y lo digo Porque sé Que el Espíritu Santo Te habla de esto De que en medio De un momento De comunión En medio De una canción Sé que Dios Se acerca Y te dice Te amo Te abrazo Aprovecho Este momento Que estamos juntos Porque como no me hablás Desde el domingo pasado Aprovecho De este momento Que estamos juntos Para decirte Che, lo del miércoles No va más ¿Cuántos conocen Esa charla? ¿Cuántos han tenido Esa charla con Dios En medio de una canción Alguna vez? Y entonces Uno agarra y dice Sí, es verdad La verdad que ¿Y cómo supero Para que el miércoles Siguiente No esté en el mismo barro? Vuelve en amistad con Él Busca al Todopoderoso Y te irá bien ¿En qué me irá bien? En todo Te irá bien En todo Busca al Todopoderoso Y te irá bien En el nombre de Jesús Esta mañana Determina Llevar tu relación con Dios Un escalón más arriba En el nombre de Jesús Quizás esta mañana Estás acá y decís No sé bien cómo sería Pero determina Que eso va a suceder Declaralo en esta mañana Por esto les hincho Tanto con que declaren las cosas Porque aquello que declaramos Con nuestra boca Con fe En el nombre de Jesús Lo veremos Amén Es lo mismo Ahora en el corazón Que declararlo Mi hermano No es lo mismo No es lo mismo Aquello que declaras Con tu boca Aquello que declaras Con fe En el nombre de Jesús Lo verás En el nombre de Cristo Jesús Lo verás Más acá Más allá A veces tarda un poco más De lo que yo hubiera querido A veces es tan rápido Que ni yo lo puedo creer Pero como sea Lo veré Entonces esta mañana Quiero invitarte A llevar tu fe Un paso más allá Determinalo Determinalo Por favor no pienses En lo que vas a dejar Pensá en lo que vas a ganar No dejes que el enemigo Venga y te diga No, lo que pasa Que hacer eso Sería dejar esto Y esto Después vemos Después vemos Eso después lo ves con Dios Él te va a guiar Seguramente te va a hablar Y quizás descubrís Que algunas cosas Está bueno dejarlas Para tu propia vida Y la de tu familia Y quizás descubrís Que alguna no era tan así Pero eso Después Dejalo a Dios Que te hable ahí Te va a guiar Seguro te va a guiar Pero esta mañana Determina llevar tu fe Y tu relación Un escalón Más alto Un paso más A menos que no quieras Que te vaya bien Yo quiero que me vaya bien No conozco otra receta Que es cerca de Cristo Y las cosas se ordenan En todas las áreas Con toda certeza Te lo digo Y si estás acá Y decís Pero yo lo busco a Dios Y mi vida Quizás lo tenés que buscar Un pasito más No, pero mire Que yo no falto un domingo Bueno, está bueno Pero sabés que A veces la clave con Dios Está el lunes ¿Sí? No, pero mire Que yo me canto todo Bueno, está muy bien Pero a veces La canción tuya Esa que te sale del corazón Así desafinado Y desentonado Como sos Que por ahí es esa La que hay que cantar Esa cosa que te pasa adentro Que quiere salir Quizás es esa La oración que Dios quiere oír Y damos gracias a Dios Por las canciones, ¿verdad? Pero las hizo otro Algunas las abrazamos Y decimos Esta la tenía que escribir yo Pero más allá de eso En cada uno de nosotros Dice la Biblia así Hay una alabanza adentro Esta mañana Lleva tu fe Un paso más Y planteale a Dios Aunque sea tu deseo Y si esta es tu oración Ponete de pie A donde estás Y olvídate un momento Del que tenés al lado Para terminar esta reunión Y hablale a Dios Con tu boca Con tus palabras Dale tu oración Declaralo Señor Voy un paso más allá Voy un paso más allá Voy a llevar mi vida Un paso más allá Un paso más allá Mi fe Por favor Te quiero decir Escúcheme Crecientes de años Tu paso siguiente No queda atrás Vino viejo Pedile a Dios El vino de este tiempo Señor Que mi casa Sea como Pedile a Dios Tener la casa de hoy La de ahora La que le está planeando Ahora Señor Que mi matrimonio Vuelva No, no, no Que vuelva no Que mi matrimonio vaya A donde Dios Lo quiere llevar Que yo vuelva A sentir Gracias por lo que sentí Ese día Pero que yo ahora Sienta lo que viene Y viva lo que viene Y practique lo que viene Lo siguiente de Dios Está por delante Para tu vida No lo busques Mirando para atrás Y de cada cosa buena Que viviste con Dios Aunque haya sido ayer Cantábamos una canción Que decía Ayer ya pasó ¿No? Porque Dios Hace algo nuevo Todas las mañanas Esta mañana Hizo algo nuevo Para vos y para mí Y esta mañana Le volví a decir A Dios Algo que le digo Muchas veces No me voy a ir a dormir Sin capturar Lo que hiciste Para mí en este día Yo no me voy a No voy a cerrar Los ojos a la noche Sin haber alcanzado Lo que vos hoy A la mañana hiciste Para mí Pensando en mí Para este día Hablale a Dios Esta mañana Abrí tu boca Hablale con tus palabras Pero hablale Hablale Bendecilo Y lleva tu fe Uno más Amistad con Dios Y aquellos que tienen Buenos amigos Saben que siempre Se puede ser Un poco más amigo Y con Cristo Hay más Determinarás algo Y te serás firme Escuchalo al Espíritu Esta mañana Que te invita A un encuentro Más íntimo Y en el encuentro Más íntimo Como dice Job La angustia Se va a ir de tu casa No te va a visitar Él será tu guardador Él es tu guarda Él es tu protector Y la prosperidad En todas las cosas No solo material Será una de las señales De Dios Sobre tu vida Todo eso está En la comunión La restauración De tu matrimonio Señor Las fuerzas Para poder restaurar Mi familia Es una tarea Enorme De donde yo voy A sacar las fuerzas Él las tiene De donde yo voy A sacar la fe Para creer Que puedo recuperar Mi relación Con mi marido Con mi mujer Él tiene De donde yo voy A sacar La inteligencia Para poder enfrentar Los desafíos Que tengo Él tiene Y no te la cobra Y de donde yo voy A obtener La libertad Para poder caminar Más rápido Él es el libertador De donde yo iría A sacar La alegría Para enfrentar Cada día Él es nuestro gozo Mis hermanos Él tiene de todo En abundancia Y está aquí Esta mañana Está aquí Esta mañana Desde el comienzo De la reunión De antes que vos llegues Dios estaba aquí Determinarás algo Y te será firme Declara conmigo Esta mañana Mi encuentro con Dios Va a ir un paso más allá Este es el tiempo Donde voy a subir Un escalón En el nombre de Jesús Este es el tiempo Donde mi intimidad Con Dios Va a ir un paso más allá Este es mi tiempo De encuentro Este es mi tiempo De cosas nuevas Este es el tiempo De vivir cosas Que todavía no viví De conocer a Dios Aún más profundamente Este es mi tiempo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Así que abrile el corazón A Jesús Si no lo hiciste Nunca Hacelo esta mañana Por primera vez Y si ya lo hiciste Mil veces Hacelo Mil una Diciéndole a Dios Señor Como le dijo Pedro No solo los pies Todo mi vida No solamente Señor Que yo me sienta mejor Llená todo mi ser En el nombre de Jesús Llena todo mi ser Todo mi ser En el nombre de Jesús Que yo esté en paz Más allá de la tormenta Y que lo que sea Que me toque enfrentar No me faltará La presencia de Dios Lleva un paso Más allá Tu fe En el nombre de Jesús Mis hermanos Si te animás Levanta tus manos Esta mañana Y te quiero invitar Que lo declares conmigo Este será un tiempo Donde haré cosas Que nunca hice En el nombre de Jesús Consagrale a Dios Tus manos En esta mañana Decirle Señor Estas manos Serán puestas Sobre gente Enferma Angustiada Dolorida Y veré tu poder Y veré tu manifestación No por la oración De otro Sino por la declaración De tu palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alza tus manos Esta mañana Para decirle a Dios No buscaré a nadie Que vaya a orar Por mi amigo Yo voy a poner Estas manos Señor En tu nombre Y veré La gloria De Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Andarás en amistad Con Él Y te irá Bien En el nombre de Jesús Padre Toda lucha Señor Declaramos en esta mañana Victoria Señor No es que seamos Muy valientes Es que tu palabra Dice claramente Que en ti Señor Tenemos la victoria Y que podemos caminar De triunfo En triunfo En tu nombre En el nombre de Jesús Así que Señor Te honramos esta mañana Te damos toda la gloria Estamos Señor Agradecidos De que tú Señor Jesús Nos ames Y nos anheles Y quieras más Con nosotros Nosotros también Queremos más contigo Señor Te amamos Te amamos Señor Todo peso En mi vida Que me traba Para subir este escalón En esta mañana Lo desecho En el nombre de Jesús Lo desecho Lo desecho En el nombre de Jesús Aquello que ya conozco Señor Quiero alcanzar Lo que todavía no vi En el nombre de Jesús Te alabo Señor Y te bendigo Señor Bendice a tu pueblo Bendice tu iglesia Que estamos aquí reunidos Bendice tu iglesia Señor Derrama sobre tu iglesia De tu Espíritu Santo Señor que cada uno En esta mañana Sea tocado por tu Espíritu En el alma En el espíritu Y en el cuerpo Y se vaya Señor En ti En una nueva comunión En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén Esta mañana Cuando entres a tu casa Parate en el centro de tu casa Y determina paz Determina victoria Sobre todo conflicto Esta mañana Parate en el centro de tu casa Y determina Que aquello que está lejos Va a volver a estar cerca En el nombre de Jesús Que lo que se fue Vendrá En el nombre de Jesús Que aquello que el diablo Te quiso robar Lo tendrás en la mano otra vez En el nombre de Jesús Determinarás algo Y te será Firme Parate en el centro de tu casa Esta mañana Y si el Espíritu Santo Te muestra Algún rencor con alguien Soltalo En ese mismo momento No lleves peso de más Por eso te traba Al siguiente escalón Camina Liviano Viví libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y dice la Biblia Que por esas cosas El Dios de paz Guardará en completa paz Nuestra mente Nuestro corazón Y nuestro espíritu Él te guarde En el nombre de Jesús Buen regreso a casa Sé de bendición Para tu familia Sé de bendición Para los que tengas cerca Que Dios Esta semana Te use Que Dios Te use Para cosas nuevas Que hagas cosas Que no hiciste Nunca hasta ahora En el nombre de Jesús Y que Dios Se glorifique Sobre tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios les bendice Por favor Los que están de los doce Si puede estar aquí En el frente En el nombre de Jesús Gracias 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 por ver el video.